Yo moriré y nadie se acordará de mí. Yo moriré y nadie se acordará de mí. De mí. Más atadas. Contra la espalda. Tienes que quedar. Yo no voy a haber salido. Solo que se acercó. Por sí. Contra las manos. Contra las espaldas. Nosotros clamando. Su derecho y libertad. No. 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 No ¡Eso es el famoso tambor! ¿Y si quema el tambor, qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas. Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas. ¡Ganaste! Me sentiré muy solo el día que no estés.